Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar en orden de distancia al Sol. Es conocido como el planeta rojo debido a la apariencia rojiza de su superficie, que es causada por el óxido de hierro que se encuentra en su suelo. Marte es un planeta más pequeño que la Tierra, con un diámetro de unos 6.792 kilómetros y una masa aún aproximadamente un 11% de la de la Tierra. A continuación vamos a saber más sobre nuestro planeta vecino Marte. Marte tiene una atmósfera delgada y está compuesta principalmente de dióxido de carbono. También hay pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. La temperatura en la superficie de Marte puede variar drásticamente debido a la órbita elíptica del planeta y su lejanía del Sol. Las temperaturas pueden alcanzar los 20 grados Celsius durante el día cerca del ecuador, pero pueden caer hasta los menos 125 grados Celsius durante la noche en el polo sur. Otra característica interesante de Marte es que tiene una serie de fenómenos meteorológicos únicos. Por ejemplo, se han observado tormentas de polvo en la superficie del planeta que pueden cubrir grandes áreas y durar varios meses. También hay evidencia de que Marte tuvo agua líquida en el pasado y hay numerosos ríos y mares antiguos en la superficie del planeta. Esto ha llevado a la especulación de que Marte pudo haber tenido formas de vida en el pasado. Otro aspecto interesante de Marte es su geología. Se ha descubierto que el planeta tiene montañas, valles y cañones, y hay evidencia de actividad volcánica y tectónica de placas en la superficie. Las montañas más altas de Marte, como el Monte Olympus, tienen una altura de casi 25.000 metros, lo que las convierte en las montañas más altas del sistema solar. También se han encontrado rocas en la superficie de Marte que sugieren que el planeta tuvo un ambiente más cálido y húmedo en el pasado. Marte también tiene una gran cantidad de cráteres debido a la cantidad de asteroides y meteoritos que han impactado en su superficie a lo largo de la historia del planeta. Estos cráteres son de gran interés para los científicos ya que pueden proporcionar información sobre la historia del planeta y sobre el sistema solar en general. Marte tiene dos satélites naturales, Foubas y Daimas, descubiertos en 1877 por el astrónomo alemán Asaf Hall y que son muy pequeños. Fueron probablemente asteroides capturados por la gravedad de Marte. Foubas es el satélite más grande y está más cerca del planeta, mientras que Daimas está más alejado. A lo largo de la historia, Marte ha sido un objeto de fascinación para los seres humanos debido a su cercana ubicación y similitud con la Tierra. En la mitología romana, Marte era el dios de la guerra y en la astrología, Marte es considerado el planeta regente de Aries. En la literatura y el cine, Marte ha sido el escenario de muchas historias de ciencia ficción y ha sido representado como un lugar peligroso y hostil. En 1965, la nave Mariner 4 fue la primera en realizar una misión de exploración a Marte y en 1971, la nave Mariner 9 se convirtió en la primera en orbitar alrededor del planeta. Luego, la NASA envió varias misiones de exploración a Marte con robots, incluyendo Viking 1 y Viking 2 de enero de 1976. Desde entonces, la exploración de Marte se ha intensificado y varias sondas y rovers han sido enviados a la superficie del planeta rojo. El rover Perseverance es una sonda robótica de la NASA que fue enviada a la superficie de Marte en febrero de 2021. Es el sucesor del rover Curiosity, que ha estado explorando la superficie de Marte desde 2012. El principal objetivo del rover Perseverance es buscar evidencia de vida pasada en Marte y evaluar la viabilidad de establecer colonias humanas en el planeta. Para lograr esto, el rover lleva a bordo una serie de instrumentos científicos y tecnologías avanzadas, como cámaras y sensores que le permiten analizar la composición química de la superficie de Marte y buscar indicios de vida pasada. Además de su misión principal, el rover Perseverance también está llevando a cabo una serie de experimentos científicos y demostraciones tecnológicas. Por ejemplo, el rover lleva a bordo un helicóptero llamado Mgenuity, que es el primer vehículo aéreo en volar en otro planeta. También lleva a bordo un laboratorio portátil llamado PISL, que se utilizará para analizar muestras de la superficie de Marte en busca de evidencia de vida pasada. Su misión es importante para entender mejor el planeta rojo y evaluar la viabilidad de establecer colonias humanas en el futuro. Uno de los principales obstáculos para la colonización de Marte es el hecho de que no hay aire suficiente para respirar y el agua es escasa aunque se ha descubierto agua congelada en el polo sur de Marte y también se cree que hay agua líquida bajo la superficie del planeta. Además, la radiación solar es más fuerte en Marte debido a su lejanía del Sol y su atmósfera delgada, lo que significa que los colonos tendrían que protegerse de la radiación. También hay problemas logísticos y técnicos que se deben abordar, como la ingeniería necesaria para construir estructuras y sistemas de soporte vital en un entorno tan hostil. A pesar de estos obstáculos, la colonización de Marte sigue siendo un objetivo atractivo para muchas personas e instituciones. Se ha propuesto una serie de misiones tripuladas a Marte en el futuro, incluyendo una propuesta de la NASA para enviar humanos a Marte en los años 2030. También hay empresas privadas, como SpaceX, que están trabajando en planes para enviar humanos a Marte en el futuro. Además de la exploración y la colonización, Marte también ha sido objeto de mucha especulación y teorías de conspiración. Algunos creen que hay evidencia de vida en Marte, mientras que otros afirman haber visto estructuras extrañas en imágenes de la superficie del planeta. Aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas científicamente, siguen siendo objeto de debate y fascinación popular. En resumen, Marte es un planeta interesante y misterioso que ha sido objeto de mucha exploración y especulación a lo largo de la historia. A medida que se intensifican los esfuerzos para explorar y eventualmente colonizar el planeta rojo, seguiremos aprendiendo más sobre él y descubriendo nuevas cosas interesantes sobre este increíble lugar en el espacio. Puedes dejar tu opinión en los comentarios ya que los aprecio mucho y me ayudan a mejorar los contenidos poco a poco. Además, si el vídeo te ha parecido interesante, dale un buen me gusta, suscríbete al canal y marca la campanita ya que me ayudan mucho. Si te interesa sígueme en el blog y en las redes sociales, te dejo los enlaces la descripción del vídeo. Si lo deseas, podemos vernos muy pronto con más y mejor actualidad en ciencia y tecnología. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final.